¡Una vez! Ahora que no salí, que es porque salió. Yo no salí, dice uno. Esto es así, Villalona. Estamos activos, señores. Esto sonaba antes. Sonaba mucho antes. Lo que eran las bebidas adulteradas. Clerén y bebidas adulteradas en RD. Antes usaba mucho eso. Ya están volviendo a engañar a las personas. En la República Dominicana volvió de nuevo el Clerén. Porque la gente piensa que dame el Clerén. Hay muchas bebidas que se ligan, se mezclan. Se reportaron este martes cuatro muertes adicionales por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas, lo que aumenta el total de fallecidos, al menos 22 personas. Las defunciones se registraron en el municipio de Bonao, dos provincias, Monseñor Noel, en Puerto Plata, una en la provincia del mismo nombre y en el Distrito Nacional, uno. Antes, ante las muertes, intoxicaciones por metanol, metanol, que eso ocurre para solas. Ayer lunes, el ministro de Salud Pública actualizó la alerta epidemiológica, por lo que pidió a la población obtenerse de ingerir bebidas alcohólicas de producción clandestina, como Clerén, Trícoli, Tapafloja y... ¿Cómo es? Otafía, señores, mira, esto es increíble. De su lado, la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, PEDESCA, junto a otros organismos gubernamentales, anunció este miércoles la persecución de fabricantes y distribuciones de bebidas alcohólicas adulteradas en todo el país. Salud Pública pidió este martes la población evitar las bebidas de fabricación clandestina, entre ellas la denominada Monday, aquí no ha llegado esa todavía, una mezcla de alcohol adulterado y frutas muy popular en algunos sectores del país. La cartera de salud hizo advertencia un día después de reportar 11 muertes durante el fin de semana a causa del consumo de Clerén adulterado con metanol. El representante de la bebida Monday en el sector Los Frailes de Santo Domingo, este acudió a un programa transmitido por las redes sociales para defender ese producto y aseguró que es posible que hayan tratado de hacerle un daño a la marca. Si vas a tirar esos ganchos, tienes que coger el micrófono, que tú viniste con esa bomba caliente en la mano. Señores, miren, cuando usted vaya a ingerir algo, es bueno que usted sepa, o usted lo compre un licor store reconocido porque usted sabe que le da un patatú, usted tiene su factura que fue de ahí. Esto es tricky, tricky, de que los papis no te vayan. Atención, Jairo y Chulón, la jarita que le gusta. Que le gusta de que los papis no te vayan, de que quede con alcohol y jugo suidi. Y esto, de que las cuentas te aquí, que con una licuadora, hielo. Tienen que cuidarse porque ustedes saben que el que ingiere esa bebida no está bien alimentado. Entonces, cuando ese metanol, que es para pasola, hace así en ese estómago y no lo aguanta. Hasta ciego deja a la gente eso. Es decir, que en este país ya los indios se acabaron, pienso yo. Ahora los indios lo cambian por bruto. Esto es increíble. Claro, 11 muertes por una bebida. Y tan como que no ha pasado nada. Por los ciclos son más grandes y dejan menos muertos. Ahora quieren ellos beber monday fácilmente. En esos kililines que se alman en Santo Domingo, en esos barrios. Quieren meter esa bebida. Aquí hay tigres que se beben un romo en flacciones de segundo. Y no le hacen nada. Entonces, quieren probar más. Prueben eso para que. 11 en dos días. Que es el fin de semana. Pero ni el COVID. Ha dado esos ramazos tan fuertes. Que el Claren. Cuando usted, el fabricante del Claren. Adivinen quién ustedes son. Los que beben eso. Usan más son nuestros hermanos. Los nacionales haitianos. No, voy a poner un hoyo aquí porque. Óyeme. Y esa bebida. El caballero. El caballero que está detenido. Por eso que es de devonao. No sé. Era un proveedor. De la capital. De la capital. Era que se lo llevaban. Y lo pedía. Y como se estaba vendiendo mucho. Y le ganaba 50 rayas. Que nadie le gana. Ni lo pincho con un pan. Le ganaba unos 50 pesos. ¿Eh? Sí, porque es inocente ese muchacho. Porque cualquiera. Un ejemplo. Nosotros somos negociantes. Que llegue algo. Ah, no. Mira. Y el que tenga su dinerito. Vamos. A ponerte freeze en la esquina. Con esta vuelta. Usted está buscándose su peso. Pero eso es raro. Si no hay acabo. Usted no. Porque aquí. Aquí no vemos mucho bruto. Sí. Pero aquí hay unos cuantos. No son todos brutos. Sabe que aquí no pueden venir. Murió uno. Le queman el país. Claro. Eso es como frozen. ¿Verdad? Pero. Eso es como un frozen. Que le echan. Entonces parece que le echan. Eso en Nueva York se llama. Ok. Ok. Si. En San Diego le dicen die. Sí. Porque hay algo aquí. Aquí uno daiquirique. Lo daiquirique. Lo daiquiloque. Sí. Como los fríos. Que le va de fruta. ¿Verdad? Sí. Y esto que pone. Lo pongo en locrio. Lo pongo en locrio. No. Yo con una pequeña estoy. Que estoy queriendo a todo el mundo. Y llamando a todo el mundo. Con pequeña y media estoy yo. Llamando a todo el mundo. ¡Eh! Dando gritos. Que te amo. Que el perro me bloqueó. ¡Eh! Que esto es lo otro. Pero debemos tomar conciencia. Usted no tiene necesidad de andar de loco viejo. Bebiéndose todo lo que le aparezca. ¿V? Tiene que haber un control. Salud pública también. Porque mira. Salud pública. Tiene que llevar un control de muchas cosas aquí. Porque un ministerio. Es un ministerio de salud pública. Usted tiene que designar. Hay muchas personas que no trabajan. Póngalo a trabajar. A designar. Usted ve un grupo de personas. Fulano. Negocio por negocio. Pro consumidor también. Negocio por negocio. En San Francisco hay 10 negocios. Vamos a hacer un chequeo. De la bebida. Son originales. No hay control de precios. Atención. Luisito. Mi amigo el presidente. ¿Qué le pagan poco? Luis Abinader. ¿Tres pasos y meses? ¿No hay un control de precios? ¿Tres pasos y meses? ¿Tres pasos y meses? No hay un control de precios. Y eso que yo no me vuelvo loco. Porque no calculo. Yo es. Déjame. Si yo saco cálculo. Y me faltan 100. ¿Sabe que uno está atrás del último? Ahora mismo. Y ya me hay que picarme ahí mismo. Entonces. Es una combinación. Control de precios. Con salud pública. Todo eso. El COBA. Tiene como que unirse. Entonces. Ponerle. Quincenada. Hacer una revisión. ¿Cómo tú estás vendiendo esto? A tanto. ¿Cómo te sale? A tanto. ¿Cómo te cae? ¿Han de un chavo de la fábrica? La manda a gente a comprar. Entonces. ¿De qué está hecho esto? Déjame ver la tapa. Porque hay que falsificar esos romos. Esos wiki caros. Que ahora están peor que esos romos baratos. Usted ve que los sellan. Y los sellan como de fábrica. Eso es lo único que ellos están haciendo. Es decir. Que nosotros estamos huérfanos en ese entonces. Está bien que la gente no le da mucho. Aquí te meten un trago a dos y medio. Aquí hay discoteca. Aquí hay discoteca. Que una pequeña te va de dos y medio. Y doscientos es cara. Y a dos y medio. Entonces eso debe controlarse. Está bien que hay muchos gastos. Pero usted debe llevar un compás. Porque usted no le pierde. Todo el que tiene esos negocios. Que tiene mucho dinero. Pero sabe que no le pierde a esos productos. Pero usted no puede abusar tanto. Entonces aparte de abusar en el precio. Viene y le mete. Esos blues. Que cuentan veinte mil. ¿Tú entiendes? Viene esos wiki. Que tú vienes con la velita. ¡Ah! ¡Se prendió! ¡Ah! Veinticinco mil. Y te lo debo falsificado. Que ese dolor de estómago. El otro día no lo aguanta tú. ¿Eh? Entonces es un problema. Que debe ser atendido. Veinticinco mil pesos. Entonces que el dolor de cabeza. El otro día tú no lo aguantes. Loco. Dime tú esta cabeza. Yo tengo que me duela. Eso es doble dolor. Apagar más de lo que tú me dices pacificado. Veinticinco mil. El que se bebe un blue tiene que ver ese otro. Son cincuenta. El que pidió un blue tiene que ver. El perro a ver se vuelve loco. ¿Qué hay que amarrarlo? El que pide uno instrumento. No, ¿por qué usted no puede ligar eso? No, eso puede saborearlo. Apagar cincuenta mil pesos. Cincuenta mil es dolor de estómago igualito. Tenemos ese tema porque el amado es el claren. A veces el gol que usted lo está, parece un melado. Dulce. Y con el metanol bollando. Y la basurita abajo. No, hasta un poco. Vámonos a la pausa. Y retornamos con lo que es Los Osobrosos.